El UFC 130 pondrá frente a frente a dos de los aspirantes más regulares en la división de los pesados, el cubano Frank Mir y uno de los ganadores de The Ultimate Fighter, Ron Nelson. Ambos peleadores están conscientes que solamente una victoria les sirve para ponerse en el mapa de los aspirantes al título. Mir debe recorrer el nivel que lo llevó a ser el mejor del mundo, mientras que Nelson viene subiendo como la espuma en el UFC. Estos dos gladiadores estarán chocando en el combate co-estelar del UFC 130 en el MGM de Las Vegas. A Kenny Florian muchos le adjudican los codos más fuertes y peligrosos del UFC. Luego de ser uno de los contendientes del título de los ligeros, este peruano debutará en la división pluma frente al brasileño Diego Núñez en el UFC 131. Florian se ha convertido en uno de los guerreros más regulares del octágono y su lema es simple, si quieres ser el mejor, tienes que combatir contra los mejores. El campeón de los pesados Caín Velasco explicó recientemente el porqué ha adoptado como himno de batalla la canción Los Mandados de Vicente Fernández. La música que yo cogí es Vicente Fernández, Los Mandados, porque mi papá cruzó la frontera muchas veces para vivir en los Estados Unidos. Y estoy muy orgulloso que él hizo eso, que él tiene un sueño para vivir aquí, en los Estados Unidos. La cartelera de UFC Ríos sigue tomando forma con la confirmación del choque entre Berman Schaaf y Antonio Rodrigo Minotauro Nogueira. El evento también incluye la revancha entre Mauricio Chagón Rúa y Forrest Biffin. Esto fue el reporte UFC, para más información no te olvides de seguirnos en Facebook y Twitter.